El barrio Carlos Gardel, en el partido de Morón, es uno de los puntos más críticos del mapa de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Pese a ello, un grupo de personas no pierde las esperanzas e intenta cambiar la historia, apostando al fútbol. Esta es la cancha neutral en el corazón de la Carlos Gardel. Aquí vienen de los distintos barrios y los que tenían problemas, los arreglan y se migan jugando al fútbol. ¿Sabes qué es el otro que tiraron? Mirá esto, esto es fresquito. ¿Pero de qué querés charlar? ¿Sin cámara? ¿De qué? Vení, vení. ¿Tienen amigos que ya no están más por el barrio? Sí, claro. ¿Y qué les pasó a los fútbol? Si ya no apagan la cámara, nosotros les contamos cómo están las cosas acá. Claro, me matan como si fuera nada. Acá, la vida tiene muy poco valor. La gente de afuera dice que somos todos villeros, que somos chorros. Pero no ven lo que pasa acá dentro de los días. ¿No meten todas las nuevas bolsas? Estamos en la confluencia de la Villa Carlos Gardel, los monoblocks, una de las zonas más peligrosas y complicadas del conurbano bonaerense. Aquí hay una nueva apuesta al deporte. Aquí las diferencias de barrio se dirimen a través de una pelota de fútbol. A través del deporte se le puede dar pelea a la inseguridad y muchas cosas malas que nos pasan. Gustavo, para muchos la Carlos Gardel es una de las villas más peligrosas que hay en el conurbano bonaerense. ¿Cómo están intentando darle pelea a los enfrentamientos, a las internas? Nosotros empezamos a trabajar con los diferentes grupos que hay acá adentro tratando de hacerles entender que esto tiene que ser un gran equipo y si no cualquier esfuerzo sería en vano. Así que nos juntamos un par de veces, empezamos a charlar con ellos, a ver cuál era la problemática y ellos mismos son conscientes de que tenemos que unirnos todos en función de los chicos. Estamos entrando, ¿qué parte vendría a ser del barrio? Este es el ingreso, es uno de los monoblocks, eso está dividido por monoblocks, diferentes torres. Mirá, este regalito acá. ¿Viste que es un auto que tiraron? Esto es fresquito, ¿no? ¿Con qué te encontraste en este barrio? Y acá te encontrás con, un poquito con todo, ¿no? Pero con una realidad dura, difícil, pero también muy interesante para trabajarla. Los chicos, la realidad es que quieren ser escuchados principalmente. ¡Eh, te llamo! ¿Qué pasa? Allá están, eh... A ver, ¿qué onda? Estamos caminando por la Villa Carlos Gardel, esto es en el municipio de Morón, una de las zonas más calientes del conurbano bonaerense en cuanto a inseguridad. Acá hemos venido alguna vez y hemos mostrado cómo se le rinde homenaje al gauchito Gil con las llaves de los autos, de los vehículos que son robados. Acá tenés, mirá, otro santuario, el gauchito. Ah, pensé que... ¿Pero de qué querés charlar? ¿Sin cámara? ¿De qué? Vení, vení, vení. A la cámara. ¿Pero por qué se tapan? ¡Charlemos! Hola. ¿Por qué te tapas? Porque sí. ¿Sí? ¿Quién te busca? Nadie. ¿Vos? A mí nadie, yo quiero hablar. Yo quiero hablar, pero si... para apagar la cámara, si no... ¿Vos cuándo son y tenés? Yo 18. 18. Sí, somos todos pibitos. Tranquilos. ¿Por qué se habla tanto de él? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? No sé qué cambió. Eso lo tienen que saber ustedes, ustedes se enteran de todo, ¿no? Y hay operativo. No lo es. ¡Al fin de la policía! ¡Algo de la policía! ¡No! ¡No es tío! 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 Pero viste, siempre se habla un poco de qué está pasando con los pibes que salen. Bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Pero ¿sabés lo que cuesta entender a veces? Que se la agarran con un kiosquero, con un carnicero Tenés esa cosa de ir a buscar a todo o a nada Imaginate que el más grande de acá tiene 19 Y ninguno piensa en robar un poco Acá están en otro, ustedes ¿Pero por qué se tapan la cara entonces? ¿Para qué queremos robar un kiosquito? ¿Para qué queremos arruinarlo a un kiosquero o algo? Vos me decís eso, yo te creo, pero vos te tapás la cara Digo, ¿por qué te tapás la cara? ¿Le tenés miedo al mismo barrio? ¿O le tenés miedo a...? Pareciera como que... ¿Por qué se fue todo al diablo? La pregunta es esa ¿Por qué no vino Macri? Por acá, por acá, así, como un bufón, nada más Acá ni cabís, nada más piensas Viste, acá se hacen operativos, se hacen los llanamientos Se encuentran cosas Yo no digo, acá debe haber gente que hace las cosas muy bien Y que no nos conocemos Oigo, sale en los diarios lo que sale mal Pero... ¿Vos qué sentís por el carnicero? Del hijo de puta ¿Por? Por matar al pibe, de chocar al pibe ¿Y del pibe qué sentís? El pibe que se mete adentro con un arma y tira a una... Papá tenía hijos para darle de comer ¿Puedo decir que robó para comer? Sí, tiene una familia para darle de comer ¿Se roba para comer o se roba para comprarse zapatillas? ¿Y algunos no tienen salidas laborales? ¿Pero por qué en un barrio como este hay gente que hace las cosas bien y malaburarias y hay otros que se dedican más a...? Pero no todos somos iguales, ¿o no? ¿Vos qué pensás? No todos tenemos el mismo pensamiento No todos tenemos la misma vida ¿En la calle que vendían todos? Entre noches ¿Eh? ¿Tuviste problema? ¿Por qué? No, por acá nada, nada Chivala con usted y luego agarran las fierrasas ¿Mira el partido de fútbol? Vamos a ver el partido, no es otro lado ¿Eh? Vamos a ver el partido Es acá todo un tema, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién no habla? Es que, bueno, los chicos están muchos años con un montón de cosas que le han pasado Y bueno, hay que trabajar fuerte de lo social para insertarlos, para que vean nuestra realidad Nosotros aportamos a eso, al deporte y a que se integren No es el único lugar esto, ¿viste? No es la primera vez que nos pasa ¿Viste? Que los chicos te dicen, vení, vení, vení Y vos te acercás, se tapan la cara, ¿no? Y empiezan a cambiar la actitud también Sí, sí Porque sienten que te acercaste y toma ¿Te pasó de conocer muchos pibitos que conoces a las mamás y que los pibes hoy no están? Sí, muchos, muchos Muchos amigos de mis hijos Que les diste la leche en tu casa Exactamente, y que hoy no están ¿Es muy normal esto de los chicos que terminan retratados en los muros de los monoblogs? Sí, yo creo que es una forma para ellos de tenerlos presentes, ¿no? Entonces, según el grado de simpatía que tenían en el grupo, tienen ese privilegio del pareón Aquí el campo de deportes, la cancha convive con lo que también se termina usando como un juego Que es un auto descartado Vaya a saber de cuándo Ojalá lo saquen algún día y se pueda seguir urbanizando y poniendo esto más parecido a un club o a un colegio Que a un cementerio de autos como varios que hay por la zona ¿Cuántos años tenés vos? 16 ¿16? ¿Toda la vida acá en el barrio? Sí ¿Vas al colegio? Tienen que hablar Sí ¿Y te toca convivir, digamos, con los que dicen Uy, Lagardel, qué barrio jodido, qué barrio... La gente de afuera dice que somos todos villeros, que somos chorros Pero no ven lo que pasa acá dentro en el día No meten todo en la misma bolsa ¿Y por qué un pibe a tu edad roba? ¿Tenés idea? Porque ya lo ven ¿Ven a los otros que tienen moto así? Sí Se sienten con la necesidad de salir, de tener lo mismo ¿Se roba para tu lado o se roba para darse gusto, comprarse campera, mamoto? Sí, eso Para comprarse las cosas, sí ¿Y a vos en tu casa a tu viejo te bajaron otra línea o...? No, a mí me padeo más lo que me pueden dar ¿Vos cuándo años tenés? 16 ¿Nunca te pintó nada? Sí ¿Te pintó? ¿Y lo hiciste? Sí ¿Estás arrepentido? Sí Este es Magelio, creen Dios ¿Se cambió Dios? Sí Dios ¿Tienen amigos que ya no están más por el barrio? Sí, claro ¿Y qué les pasó a los que vengan? Gracias ¿Y eso a vos te cambió? Sí ¿O crees que podés volver mañana si te juntás con un par de pibes? No, no, no ¿Por qué? ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Le tenés miedo a estar preso? No se vayan, en el próximo bloque hay más la 12 Ahí fíjate, varios me decían Yo quiero jugar en Boca, yo tengo esto Son chicos chiquitos Que quieren tener una proyección Y nosotros vamos a tratar de acompañarlo para que así sea Pero bueno, aprovechemos que tenemos una pelota de fútbol Y vamos a jugar un rato uno de cada lado Empieza el fútbol, un poquito de deporte ¡Suscríbete al canal!